Banda, mi vestida de jovena, quiero una gorra y una tumba, gana Con tu rojo con mi palma, que gracias mi felicidad y la flor de marihuana Es que pude los amigos en el pan, a ti no se quiere volverme, basta ya no basta Estás bien, no voy a quedar en las manos, me quiero volverme, no voy a animarles Si ven, no siento, no voy a darles ni siquiera que me encuentres Siento de noviembre, yo no voy a morir, solo voy de vacaciones Si ven en mis galones, cuando el pastor te bebe, que ni a mí no llore La vida es única, me dejé disfrutada, de respuesta mala, alejó a la pide Me dejó con llamarla, yo tengo la joven y siempre con la bebe Pase lo que pase lo que no pide y que la gente me guste totalmente en alto Para ser feliz, el sereno se necesita, de verdad, con esto de no ser de la ponte No me haces saber que quise su libreta, lo que la gente pasó Me guste cuando voy, de pobreza y de pobreza thì ng 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 Quiero una gorra y una tumba flana, con mis ojos de mi palma, de la piscina y de la bruja marihuana, y que cumpla los babios de mi palma. Quiero seguiré por la rama de allá de parte, como soñar el carácter de la rama de allá de mi padre. Quiero que falta, con mis vidas que nos queda, con una gorra y una tumba flana, con mis ojos de mi palma, de la piscina y de la bruja marihuana, y que cumpla los babios de mi palma, de la piscina y de la bruja marihuana, con mis vidas que nos queda, con una gorra y una tumba flana, con mis ojos de mi palma, de la piscina y de la bruja marihuana. Gracias.